Ensalada de nopal Hola mi gente hermosa, buenas tardes, ahora hice una ensalada en un nopalito Piqué jitomate, cebolla, cilantro, chile verde, orégano y su sal Y orégano, bien delicioso Mmm, quien gusta con la tostada con frijoles, queda riquísimo Y no está baboso los nopales como salen babosos Cuando lo tienes que hervir los nopales tiene que ponerle unas cuantas cáscaras de tomate verde Bien delicioso mi gente hermosa, espero que le guste Es para ustedes Bueno que tenga un excelente día, maravilloso Ay, los quiero mucho